crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con treinta y cinco minutos, nos comentaba Gabriela Hernández, nuestra reportera en el Estado de México, con respecto a las campañas, que en el caso del partido de la Revolución Democrática, estas vienen repuntando, ¿Eh? Viene de atrás para adelante. Sin embargo, se han dejado correr rumores con respecto a que el candidato del PRD, Juan Cepeda, pudiera declinar en favor de Delfina Gómez, la candidata de Morena. Ante estas circunstancias, bueno, nos hemos dado a la tarea de contactar al señor candidato Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato a la gubernatura del Estado de México, para que nos aclare las paradas y las posiciones, ¿No? Señor candidato Juan Manuel Cepeda Hernández, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes, un saludo a tu auditorio, y gracias por el espacio. Has estado movido en esta campaña, yendo de puerta en puerta, mirando de frente a la gente, sin embargo, a pesar de que las encuestas dan un repunte en cuanto a tu campaña, y van dándose las preferencias, se corre el rumor, y yo te preguntaría, ¿Qué hay de cierto con respecto a que pudieras declinar en favor de Delfina Gómez? Bueno, en efecto, Eduardo, ese rumor empezó a correr la semana, empezó a una declaración de la candidata de Morena, yo contesté que más bien ella declinara, creo que no es voluntad, incluso respetuosamente dije que fuésemos a un debate, solo ella y yo, donde pudiéramos definir bien las posiciones de izquierda, a ver quién pudiera ser el mejor candidato, creo que tampoco acusó recibo, y a este punto, bueno, pues ya es una posibilidad muerta, ya como van las campañas, la mía en ascenso, en un franco ascenso, que lo están registrando todas las casas encuestadoras, bueno, pues, a estas alturas desearles a todos los candidatos que les vaya bien, nos veremos el 4 de junio en las urnas, esta será la mejor encuesta, estoy trayendo yo las propuestas, el único candidato que no trae imputaciones de ningún tipo, a diferencia de ellos, y que Dios me los bendiga, que yo creo mucho en Dios, y que les ayude, y que a mí tampoco me abandone, y que nos veamos el 4 de junio en las urnas. En el debate que se realizó la semana pasada, se le dio a Josefina Vázquez Mota y a Delfina como virtuales ganadoras de ese debate, pero dicen que la hora de la verdad sería el 4 de junio. ¿Cuáles son las propuestas que tú destacarías de mayor relevancia en cuanto a la campaña que estás realizando? Mira, sin duda el tema de seguridad. Ninguno de los candidatos trae una propuesta tan consolidada como la traigo yo, por el tema de que goberne Nezahualcó, es un municipio muy muy complejo, cuando lo agarré el primero de enero de dos mil trece, era el municipio más peligroso en el estado de México, peor que está hoy en Catepec, y tres años después le entregué a los ciudadanos un municipio más seguro con la reducción del sesenta y tres por ciento de los índices delictivos, algo que no se logró en todo el país, pero además en un modelo que tiene por finalidad, depurar a la policía con base en los resultados que nos dice cuadrantes, después de duplicarle el sueldo a los policías para los capacitarlos, etcétera, les di su cuadrante, y su cuadrante, si se veía que estaban trabajando, lo iban a reflejar inmediatamente en la reducción de los índices activos, de ahí se les recompensaba, se les estimulaba con un apoyo económico de su sueldo, pero si no daban resultados, se iban, y eso se depura más el el cuerpo policiaco, eso entre cuarenta acciones más que tiene por objetivo, insisto, reconciliar a la ciudadanía con el policía, que ahí están los resultados, eso no se lo estoy escuchando a ninguno de los candidatos o candidatas, y pues yo digo, eso está convenciendo a la ciudadanía. Oye, Juan Cepeda, también prometiste que ibas a sacar de la pobreza al Estado de México, ¿cuáles serían las acciones a realizar ahí? Bajo un esquema que le llamo yo cero pobreza, nosotros estamos proyectando estas acciones. Mira, hoy día en el Estado de México un millón de personas tienen una casa que su techo es de lámina, y cuatrocientos mil tienen un piso de tierra. Si nosotros proyectamos la construcción de la loza de dos de estos cuartos que regularmente tiene la familia, a un precio de alrededor sesenta y cinco mil pesos la loza y algunos trabajos más para que quede bien afianzado, más esos cuatrocientos mil habitantes que tienen una casa con un piso de tierra, estamos nosotros proyectando que cuesta veintidós mil pesos hacerles su piso de concreto. Esto prorrateado a cuatro años nos daría un presupuesto aproximado de dieciocho mil millones de pesos para que pudiéramos nosotros resolver esto. Si nos ponemos nosotros meta, insisto, de cuatro años estaríamos sacando de esta pobreza a estos ciudadanos. Y por otro lado traigo una propuesta de que el gasto familiar pueda rendir más. Y hoy los ciudadanos están gastando en comprar un tanque de gas cada mes con la dotación de un calentador solar que además ya lo hice en Zahualcóyotl. Van a estarse ahorrando un ochenta por ciento del consumo de gas. Y si compraban un tanque de gas cada mes, ahora lo estarán comprando cada cinco o seis meses. Con acciones como esta, insisto, vamos a lograr que la gente tenga mejor calidad de vida y que les rinda más el gasto sumado a las líneas de mexibus y de metro que vamos a construir para que el treinta por ciento del ingreso que se va en pasaje se lo vayan ahorrando hasta en un quince o veinte por ciento. Acciones como esta van a permitir que la gente paulatinamente vaya rindiendo más su gasto. Pues le vamos a dar seguimiento a tu campaña, Juan Cepeda, si nos los permites, te invito y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo la próxima semana, si hay oportunidad, para que ahondemos sobre los temas. Con todo gusto, Eduardo, yo estoy encantado, tú me invito, yo ahí estoy, y al público que escucha tu programa, decirles, pues que estoy a sus órdenes y un fuerte salud. Bien, te agradezco muchísimo, estaremos en la catorce setenta de Radio Fórmula la próxima semana con Juan Cepeda. Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado.